Al escuchar esta voz, la página del Evangelio, que es la que en este próximo domingo la Iglesia, en nombre de Jesucristo, nos regala a todos los hombres. Yo quería acercar a vuestro corazón unos aspectos que me parece que son esenciales para nuestra vida, para el camino de nuestra vida. En primer lugar, os invito a que dejéis entrar a Jesús en vuestra casa, en vuestra vida. Pariseo era un hombre que tenía un deseo inmenso de conocer más a Jesús. Él veía cosas extraordinarias en el Señor. Por eso le rogaba a Jesús que fuese a comer con él. En la antigüedad, el gesto más grande que se podía hacer con alguien y que era señal de que se le incorporaba a la familia era el gesto de sentarle a su mesa. Y esto es lo que hace el fariseo con Jesús. Le invita a su casa. Yo esta noche os invito a todos vosotros a hacer esa composición del lugar de la cual nos habla San Ignacio de Loyola y que viene, venga a hacerlo en esta noche a todos nosotros. Hoy el fariseo somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros le decimos al Señor ven a mi casa, Señor, entra. Dejemos que el Señor entre en todos los lugares de nuestra casa. Como nos indica Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, el castillo tiene muchas habitaciones. Dejemos que entre en todas el Señor en nuestra vida porque nos sorprenderá. Nos hará ver por una parte quizá oscuridades y habitaciones ocupadas por muebles innecesarios que nos perjudican incluso. Pero también nos hará ver aspectos en los que nunca habíamos caído en la cuenta y que son los que realmente dan belleza y hondura a nuestra vida. Dejad de entrar a Jesús en vuestra casa, en vuestra vida. y dejad entrar a los que Jesús quiere, a todos los hombres. La casa del fariseo fue aquella pecadora que vivía en el mismo lugar que el fariseo y la puerta del fariseo estaba abierta para que entrase también y se encontrase con Jesús. dejemos entrar también en vuestra vida no solamente a los que son parecidos a los nuestros, a los distintos, a los diferentes, a los contrarios incluso. ¿Habéis visto en casa del fariseo entra aquella mujer que el fariseo sabía que era una pecadora? Sabía que oficialmente no era de los suyos, aunque él también fuese pecador y no se diese cuenta de que lo era. dejemos entrar a Jesús. Probadlo en todos los lugares de vuestra vida. A veces nos cuesta dejar entrar a Jesús en aspectos que son importantes de nuestra vida. Dejemos entrar a Jesús cuando quiere tirar algún tabique de nuestra vivienda, de nuestra casa o quiere pintarla de otra manera distinta. No le dejemos entrar solamente de visita. Dejad entrar a Jesús. Jesús siempre abre tu corazón. Jesús siempre te abre a los demás. En segundo lugar, descubre las dudas que tienes de Jesús. También tenemos dudas. No nos acabamos de creer que es el Señor, que es Dios, que aquí en el misterio de la Eucaristía donde le contemplamos es Dios mismo, hecho hombre por nosotros, que ha querido prolongar su estancia entre nosotros en el misterio de la Eucaristía, que ha querido prolongar su encarnación, que quiere hacernos partícipes de su vida y nos quiere alimentar de su vida, no de cualquier vida, de la suya, pero dudamos de Jesús. ¿Habéis visto como el fariseo, él piensa para sí mismo, si este fuese un profeta, si Jesús fuese un profeta, ya iba a dejarse lavar los pies y echarse el ungüento en los pies por esta pecadora, por esta que vive en contra de la ley de Dios, éste no es Dios. También vosotros tenéis dudas, todos a veces dudamos del Señor, todos ponemos condiciones al Señor, todos experimentamos en nuestra vida lo del fariseo, que este fuera profeta, haría cosas extraordinarias, no me dejaría a mí que me pasase esto, aquello a los demás. Y hoy el Señor ante las dudas se acerca a nosotros y nos dice como al fariseo, tengo tengo algo que decirte, tengo algo importante que comunicarte, tengo algo necesario que decirte, tú 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 quitarás la duda si ves que te amo, si ves que te quiero incondicionalmente, las dudas no son pruebas matemáticas, tú quitas la duda cuando alguien te abraza incondicionalmente y te quiere como eres y te acepta como eres, este es Dios, este es Jesús, que le pone aquel ejemplo al fariseo, que podría ser el nuestro, si uno de vosotros debe alguien una cantidad grande de dinero y otra muy pequeña, y perdona a los dos, Jesús le pregunta al fariseo cuál de ellos le mostrará más amor, cuál de ellos se acercará más a Jesús, y naturalmente el fariseo responde bien, supongo que aquel a quien le perdonó más, queridos amigos, ¿dudáis de Jesús alguna vez? ¿dudáis de Dios alguna vez? ¿sí? seguro que sí, lo hacemos todos, pero esta noche el Señor propicia algo que nos quita las dudas, mira, descubre, descubre que Dios te quiere como eres, que haces mal las cosas, que has cometido pecados, que eres indiferente a los demás, que estropeas la vida de los demás, te quiere, te ama, pero no para que quedes igual, te ama porque el amor es la medicina que cambia tu vida y tu corazón, el amor es la medicina que cambia la dirección de tu existencia, el amor es la medicina que te cura de esa enfermedad terrible que es dudar de quien te da la propia vida, Dios mismo. Y en tercer lugar, no solamente Jesús te quiere entrar en tu casa, no solamente Jesús te hace descubrir esta noche como a mí, que dudamos de él, dudamos de Jesús, hoy Jesús quiere conquistarnos para la misión, hoy Jesús quiere alcanzar nuestro corazón para que salgamos al mundo anunciándole a él, hablando de él, hoy Jesús quiere que descubramos que la fe es la que salva, que él nos perdona, hoy Jesús quiere entregar la buena noticia acompañado por nosotros, o fue acompañado por aquellas mujeres y sus discípulos, aquellas mujeres que habían dudado del Señor, lo habéis escuchado, habían sido curadas de espíritus malos, de enfermedades, habían salido demonios de ellas, quiere salir, quiere conquistar para la misión, no seamos cristianos de vitrina, con estos que decimos soy cristiano, no se nota nada, no sales al mundo, no estás para estar en vitrinas, estás para estar en medio del camino, yendo tras Jesús, mostrando el rostro de Jesús, conquistado el corazón por Jesús, conquistado el corazón por quien es la justicia verdadera, la paz verdadera, el bien verdadero, la bondad auténtica, la sinceridad, esa manera de ser que nunca engaña, nunca, Dios no te engaña, Dios te quiere, y Dios te quiere para que estés en el mundo, queridos amigos, queridos jóvenes, muchos de vosotros estáis en plenos exámenes, o os habéis examinado, o estáis, o algunos a lo mejor habéis terminado ya, a finales de julio, algunos de vosotros, o muchos, vais a ir a Cracovia, al encuentro mundial de jóvenes, pero todos tenemos la oportunidad de que esta página del Evangelio que vais a volver a escuchar el domingo cuando celebreis la Eucaristía, la podamos hacer realidad, deja entrar en tu casa a Jesús, si dudas, no empiezas a razonar, razona el amor que Dios te tiene, que te quiere así, esa es la razón para no dudar de Dios, el amor que te tiene, incondicional, más que nadie, hagas lo que hagas y déjate conquistar por el Señor para anunciarle. El Señor os bendiga y os guarde siempre. Adoremos un instante a Jesucristo. Gracias.